bienvenidos a mi canal francesco original el día de hoy les voy a mostrar lo que yo compro en el supermercado que es lo que compro paquitas refrescos garcitos de todo vamos a ver me acompañan y bueno y bueno bueno lo primero que tenemos que hacer es agarrar un carrito ya que tenemos el carrito voy a agarrar este carrito que trae aquí para el bebé porque vengo con mi bebé bebote ven acá ya estamos dentro del supermercado y lo primero que hago es aplaudirle al malabarista le falta un pedazo ya de esta manzana vamos a tener que comprarla mentira no la vamos a comprar oye tefo como que te hacen falta huevos no? no de estos vamos a llevar fresco de grac como muchos huevos de repente a la mañana aquí miren en esta área tienen que ir los huevos arriba porque aquí vas echando todo lo pesado refrescos es muy importante que los huevos siempre los coman aquí arriba ok bueno si no traen a un niño aquí obviamente porque si viene un niño varón ya van a traer dos aquí dos huevos a mi me gusta mucho el mango así que voy a agarrar un poco compramos unos cuantos chiles vamos a ver si están picosos vamos a elegir algún voluntario al azar tepo prueba un chile a ver si están picosos el más chiquito los dos porque lo probamos uno va una mordida y una mordida hay uno ahí que está bien rojo este se ve se ve asesino este no? va probémoslo no manches yo me voy a enchilar va una dos tres dale ni le vas a morder me vas a hacer morderle va una dos tres tu primero y si lo muerdo si lo muerdo lo neta de palabra palabra de honor palabra de honor hasta donde aquí papá la patita si bien la patita no está no lo voy a morder ¡Noooo! ¡Amo las papitas! ¡Cagadero! ¡Comentelo! ¡Te le reto! ¡Te reto a que te las comas! ¡Nah! ¿Cómo me las voy a comer, wey? ¿Cuál es tu cereal favorito? Mi cereal favorito son los Fruit Loops ¡Me encantan los Fruit Loops! Tengo una idea Preparemos el cereal aquí mismo ¿Aquí mismo? Sí, pero no tenemos platos Podemos ir por la leche y lo preparamos en nuestra boca Oye, Kike, ¿te has dado cuenta que la caja del cereal se ve más chiquita en la mano de Tefo? ¡Nah! ¡Sí, checa! ¡Tefo! Se ve igual, ¿no? ¡No se puede abrir esta mierda! ¿Están listos pequeños? ¡Listo! ¡Venga! ¿Así? ¡Uff! ¡Aplausos! ¡Listo! 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 ¡Perdón! 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 ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Me compras o qué? ¡Así es! ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? ¡Gracias! ¡Fabuloso! Ehh... ¡Shampoo! ¡Shampoo! ¡Shampoo siempre es bueno tener shampoo! ¿Qué pasa si bien te llevas? ¿Dónde está el shampoo chido? A mí me encanta llevar el shampoo este El de mentita está bueno Que da shoulders con sabor ¡Sabor! Con olor de macho Old Spice ¡Venga! Old Spice Oye Tefo Ven Tú que se ve que eres de caca abundante ¿Cuál papel me recomiendas? Así que sea Que duradero vaya Duradero Limpiadero Suave suave O no limpilante La verdad Este es el mejor Es como algodoncitos Limpiando tu trasero Tu retaguardia Es como... Como caviar en tu aro Si pero estás de compras Si pero estás de compras Le preguntaba al bebé A ver A ver Ven 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 A ver Ven ¿Qué es ahí? La miedo Ven ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es un pasadizo secreto Tengo miedo Tengo miedo No deberíamos estar aquí No pasa nada No pasa nada La casa del terror de Walmart La casa del torno ¿Qué es eso que está allá? ¿Qué es eso que está allá? Mira vamos Allá hay albergo que se ve rar ¡Ay! ¡Me atoné! ¡Dia de colis! Acá está esta madre, tengo bien Llevémoslo para allá ¡Vamos! Podría ser peligroso Ya, ya, vamos a ver qué hay allá adentro ¿Y si nos pasa algo malo? ¿Qué nos podría pasar? ¡Ayúdame, tengo miedo! ¿Estás listo? No, güey, no lo abras, no lo abras Está bien abierto De verdad, si me da un poco de miedo, te fue Güey, a mí también me da miedo Pero tengo curiosidad de saber qué hay allá adentro ¡Ya, ven! ¡Vamos a abrirlo! Está bien A las tres, va Una, dos, tres Güey, ¿qué será esto? No sé Yo creo que es para colgar los calcones a secar Salió de la nada, ¿no? ¿Sabes para qué creo que es? ¿Tú crees? A lo mejor no ¡Oh! ¡Es increíble, amigo! ¡Hay que llevar mil! Llevemos uno Está genial Pero es para llevarlos en el súper Ya que los compro en los pitas Está chido, ¿no? Estamos aquí en el área de pescadería, marisquería Y... ¿Cuál pescado vamos a llevar? Elígeme a mí ¡No, mejor a mí! Pero... ¡Este, M.E.D. ¡Este, M.E.D.! ¡Este, M.E.D.! ¡Este, M.E.D.! Está vivo, está vivo No lo puedo controlar, Kike No lo puedo controlar ¿Cómo te llamas tú? ¿No le das un beso al pescado? Sí le doy un beso A ver, dale Hazlo por YouTube Si le das un beso te damos unos boletos para el circo Rolex Estamos haciendo un piloto para un programa de televisión de Francesco O sea no se va a subir Lo vamos a subir pero privado para mandarlo al productor Oigan se nos terminó la memoria De hecho tuvimos que comprar una nueva Pero agradecemos a nuestros amigos de Walmart México Por las facilidades de grabar Aquí se termina este video Espero les haya gustado No olvides suscribirte a mi canal si te gustó el video Y activar la campanita de notificaciones Para que te avisen en cuanto suba un video nuevo Nos vemos la próxima semana ¡Adiós! ¡Hey Jey Jey! ¡No se vayan! ¡Esperen! Recuerden visitar mi video más reciente También pueden suscribirse a mi canal aquí Y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas En la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música ¡Francesquinas amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!